¿Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, lo juro. Margarita del Cied ha sido reelegida como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con los votos favorables del PP, Opción Sanpedreña, Ciudadanos y Compromiso por Manilva y con la abstención del PSOE e Izquierda Unida. Tras constituirse la nueva corporación mancomunada, del CID aseguraba que la gestión en el ente supremunicipal estará marcada los próximos cuatro años por el consenso, la participación y la colaboración institucional. Deseo que la capacidad de diálogo, de acuerdo y de colaboración leal e institucional marque todas y cada una de nuestras acciones de aquí a los próximos cuatro años. En su primera intervención como presidenta reelecta, del CID ha incidido en que todas las acciones que se pongan en marcha lo harán con el apoyo de los 11 municipios mancomunados. Del CID ha avanzado también algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha en esta nueva legislatura. Les anuncio la creación de un área de mediación para resolver los problemas que puedan tener los ciudadanos con otras administraciones. En muchas ocasiones cualquier vecino de a pie se ve perdido en un entramado burocrático de difícil comprensión, donde las competencias sobre un asunto u otro siguen una lógica que carece de sentido para el que está fuera de la administración. Próximamente se pondrán igualmente en funcionamiento una delegación de transparencia y buen gobierno y nuevos indicadores de evaluación para ACOSOL. Estebona estará representada en la mancomunidad por el alcalde José María García Urbano y los tenientes de alcalde Ana Velasco y José María Ayala. Este último destaca la importancia de este ente supremunicipal. La mancomunidad es el órgano que mancomuna los servicios que cada ayuntamiento por sí no podría dar o abarata a los mismos, con lo cual esto es muy importante y en Estepona es muy importante que estemos representados en la mancomunidad. Al acto de constitución de la nueva corporación de la mancomunidad han acudido distintos representantes políticos e institucionales, entre ellos el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo.